Esta mañana salió otra caravana, no tan numerosa como se había anunciado, pero por lo menos 50 salvadoreños intentan llegar a Estados Unidos pasando por Guatemala y México. Aproximadamente medio centenar de personas se congregaron desde el domingo por la noche en la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, para conformar una nueva caravana migrante la cual emprendió la travesía a pie. Por medio de un grupo de Facebook y redes sociales, los organizadores de este colectivo advertían a las personas que quisieran sumarse que era importante aportar documentos personales de identificación vigentes, con la finalidad de evitar contratiempos. Sin embargo, muchos salvadoreños, a pesar de no cumplir con lo establecido, decidieron unirse. Esta sería la cuarta caravana que sale de El Salvador, a pesar de las advertencias de México sobre establecer anillos de seguridad en sus fronteras, especialmente del área sur. En la frontera de Guatemala y México ya se encuentra otro grupo de migrantes centroamericanos que buscan la forma de continuar su camino. El Instituto Nacional de Migración de México dio a conocer que alrededor de mil personas que cruzaron regularmente por este punto y otro en Tabasco serían deportados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el pasado viernes que ofrecía cuatro mil puestos de trabajo en la frontera sur para migrantes centroamericanos.